¿Qué es la posibilidad de la Unión Argentina? ¿Lo decía por Salta como sede? Salta como sede, bueno, Salta tiene la particularidad que tiene un gran interés turístico y el gobierno, aparte de todo lo que está haciendo en desarrollo, sabe que este evento de nivel internacional es después del Mundial de Fútbol de 1978 el evento deportivo más importante que ha venido a la Argentina. Se ve en Occidente, se ve en Oriente, se ve en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, o sea que piensen que Salta, el nombre de Salta va a estar apareciendo prácticamente en todas las latitudes del mundo rugbyístico que es muy grande.